Buenos días a todos y a todas los presentes. Siendo las 12.44 del 28 de agosto del 2024, damos inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de esta Auditoría General de la Nación. Encontrándose presentes los auditores generales, doctores Francisco Javier Fernández, Alejandro Mario Nieva y la licenciada Graciela de la Rosa. Nos acompañan también el Secretario Legal y Técnico, el doctor Manuel Moldes y la titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas, la doctora Ana Salvatelli. Esta sesión es pública y como tal de acceso irrestricto a través de la plataforma digital de esta auditoría. En primer lugar, tenemos que considerar y aprobar la incorporación al orden del día de los puntos 5 y 6. El primero es un asunto elevado por la Auditora General, licenciada Graciela de la Rosa, que fue puesto en conocimiento de todos en el día de ayer, y el segundo contiene los temas elevados por la Comisión Administradora para su consideración y conocimiento según el caso. Pongo entonces para que se apruebe la incorporación de los puntos 5 y 6 al orden del día. Se vota. Aprobado. Bueno, comenzamos entonces con el orden del día. Tiene para eso la palabra la doctora Salvatelli. Gracias, Presidente. El punto 1, acta 12, 2024, correspondiente a la sesión ordinaria del 6 de agosto de 2024. Bien, se pone a consideración, se vota. Aprobada. Siguiente punto. Punto 2, control externo financiero gubernamental. Punto 2.1 es la actuación 316-2023-AGN. Informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa integral del hábitat del Ministerio de Economía. Es el convenio de préstamo 10.099 de la Corporación Andina de Fomento por el ejercicio número 4, comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández, y está para consideración. Muy bien, tiene para su consideración la palabra el doctor Fernández. Gracias. Gracias, Presidenta. No me rompa el micrófono. Doctora General y Administrador de Morales. Este proyecto de informe refiere al proyecto financiero al programa integral del hábitat correspondiente del ejercicio finalizado en el plan Belgrano para el norte argentino, cuya población comprenda en un rango entre 2.000 y 10.000 habitantes. Este objetivo se modificó a partir del 3 de marzo del 22, destinando los fondos a mejorar de modo sustentable el hábitat de los habitantes que residen en las localidades de la región norte grande argentino, con población de hasta 20.000 habitantes. Abonando el modelo plan Belgrano iniciado en el gobierno del entonces Presidente Macri, haciendo un repaso de este préstamo por un total de 75 millones de dólares, vemos que fue firmado en el año 2017 con un compromiso de aporte local de 18.800.000 dólares. A la fecha de este informe, el programa muestra una casi nula ejecución, una nula ejecución menor al 1%, lo cual da muestras claras de la poca gestión del área responsable en su ejecución. También es importante remarcar que del total de los fondos ejecutados, casi 760.000 dólares, el costo financiero abonado por la República Argentina en intereses, comisiones del préstamo acordado, representó casi el 70%. Eso lo dice todo. Las principales observaciones del equipo auditor refieren justamente a estos aspectos, los que voy a detallar brevemente. Tal como se refieren en la sub-ejecución financiera del proyecto y de los componentes 1 y 2 del convenio de préstamo. Otra cuestión relevante refiere que el programa continuó sin obras adjudicadas, demoras en la utilización de desembolsos realizados por la CAF y en la justificación de las inversiones realizadas. Este programa tuvo cambios en el organismo ejecutor, actualmente al mando del Ministerio de Economía, aunque en el periodo auditado se encontraba a cargo del Ministerio de Territorio y de Habitat. Una cuestión no menor es que esta situación continúa en los años 2023 y el primer semestre del año 2024. Como siempre voy a referirme en los gastos en consultorías. Proyección, por favor. Del auditado no se registra el gasto en este concepto, como vemos en pantalla. El acumulado, vemos que estos gastos representan casi un 10% de los fondos ejecutados. Si se sumaron con los gastos en servicios financieros, que señalé anteriormente, estos representan el 66% de los fondos financieros. La opinión sobre estos estados financieros del programa es favorable sin salvedades. En el caso del dictamen sobre cuentas especiales, también favorable sin salvedades. Señalándose otras cuestiones que refieren a las observaciones detalladas anteriormente. Este informe fue tratado por deuda pública por unanimidad y pido la aprobación. Sí, antes de votar, tiene la palabra el doctor Nieva. Por supuesto, comparto totalmente las explicaciones que dio el miembro informante. Lo hemos aprobado por unanimidad. Conozco de cerca este informe, este programa financiado por la CAF, porque una de las localidades que se ve beneficiada por él mismo es Tilcara. Tilcara, que es hoy el centro de la quebrada de Humahuaca, una ciudad que ha crecido muchísimo por el turismo y demás. Y el proyecto comprendía la ejecución de un plan que mejoraba el hábitat de toda la ciudad, o el pueblo, adoquinados, defensa, porque hay problemas de inundaciones, un nuevo puente, porque tiene un solo puente que colapsa hoy. Este programa había empezado a ejecutarse a fines del año 2019. Había una licitación aprobada. Lamentablemente, el cambio de administración frenó todo, absolutamente todo. Por eso, como bien se ha explicado aquí, tenía una ejecución cercana a cero al año de 2022. Y finalmente, recién en el último semestre del 2023, tuvo un principio de ejecución. Hoy hay un puente construido, que se va a inaugurar en poco tiempo, que va a significar una importante mejora en la conectividad de esta importante localidad de la provincia de Jujuy. Lamentablemente, por la no ejecución de la licitación que estaba aprobada a fines del 2019, y que luego fue parada sin ningún tipo de razones, hoy con los recursos que estaban disponibles se puede hacer mucho menos que lo que se podría haber hecho entonces. Bueno, simplemente para mostrar cómo a veces los funcionarios públicos no cumplen con sus tareas adecuadamente, y eso se ve en las postergaciones que compromete la calidad de vida de nuestro pueblo. Gracias, Presidente. De nada. Tiene la palabra el doctor Fernández. Aceptamos la invitación a TICARA, entonces, cuando el pueblo... No la hizo. Claro. Pero se la acepta sin que la haya realizado. Yo sé que de corazón sí lo hizo, como no. Ustedes siempre están invitados. Muy bien. Entonces, se pone a consideración, se vota aprobado. Siguiente punto. El punto 2.2 es la actuación 73-2024-AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior, parte 1 del Ministerio de Capital Humano. Es el convenio de préstamo 8.999-BIRF, por el ejercicio número 4, comprendido entre el 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el Auditor Fernández, y está para consideración. Bien. Tiene de vuelta la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Auditora General y Auditor General. Continuando en este punto con los informes de la Comisión, estamos ante el proyecto del informe referido al cuarto ejercicio financiero del programa Mejora de la Inclusión Educativa Secundaria y Superior, parte 1 del convenio del préstamo 8.999 ante la República Argentina y el Banco Mundial. Este programa tiene por objeto reducir las tasas de deserción de la educación básica superior entre los más vulnerables y fortalecer los sistemas de evaluación educativa en la Argentina. Actualmente se encuentra en la órbita del Ministerio de Capital Humano y no han sido designadas las autoridades ejecutivas del proyecto. Quiero resaltar que el financiamiento se encuentra destinado a los programas Progresar, Becas y Aprender en la modalidad por resultados. Es importante aclarar que por las características de la operación, el BIRF requiere la emisión de un informe separado para cada una de las partes. Parte 1, programa de resultados que estamos tratando y otro informe por la parte 2 del proyecto de inversión que también forma parte de nuestro plan anual de auditorías. Con respecto a este informe, se aclara que corresponde a estados financieros que fueron preparados de acuerdo a un marco de información con fines específicos y a estados auditados en los estados financieros intermedios al 30 de junio del 2023 y al 31 del 12 del 2023. Con relación al plazo, quiero resaltar que el convenio del préstamo fue firmado en el año 2019 y tuvo dos prórrogas sucesivas para su finalización. El monto total del financiamiento del banco asciende a 300 millones de dólares, pero cada, dada la modalidad del préstamo PXR, a la fecha se ejecutaron 1.335.199.002 dólares, cuestión por la cual no corresponde determinar el porcentaje de ejecución. Con relación a los gastos de consultoría, no se realizaron estas erogaciones en el ejercicio auditado. Las principales observaciones del ejercicio auditado y enviadas a la unidad ejecutora refieren, primero, la inclusión de becas sin constancia de asignación y o por importes que no coinciden con lo abonado. Segundo, inclusión de becas en el informe financiero intermedio que no fueron abonadas efectivamente. Tercero, diferencia de registros contables y errores de exposición. La opinión es favorable sin salvedades y por las cuestiones que acabo de señalar recién. Antes de solicitar su aprobación, quiero resaltar que la opinión del ejercicio anterior 2022 había sido determinada como favorable con salvedades. Finalmente, Presidente, dado que hemos prestado conformidad por toda la comisión, pedimos la aprobación. Bien, se pone a consideración, se vota aprobado. Siguiente punto. El punto 2.3 es la actuación 377.2023 AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al financiamiento adicional para el proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo del Ministerio de Economía. Es el convenio de préstamo 9008, BIRF, por el ejercicio número 4, comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, nuevamente presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández y está para consideración. Bien, tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, Presidente, Auditor General y Auditor General. En este punto voy a informar respecto a la auditoría de estados financieros correspondiente al financiamiento adicional para el proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para el ejercicio número 4, programa se encuentra financiado con un préstamo original del Banco Internacional de la Construcción y Fomento Banco Mundial. El préstamo número 7.706, y en este caso complementado por el financiamiento adicional, operación número 9.008, que es destinado a los gastos que corresponden a parte 1, saneamiento, y parte 3, gestión ambiental territorial en la cuenca Matanza-Riachuelo. La fecha del convenio se hizo en el 2018 y tiene fecha de finalización prevista este año en el 2024, mes de septiembre. El monto del préstamo asciende a 245 millones de dólares, dirigido fundamentalmente a obras. A. Primero, inversiones en infraestructura de sanamiento dentro del área de concesión, que consisten en la construcción del colector de la margen izquierda del río Matanza-Riachuelo. Dos, construcción del bypass colector Baja Costanera, que conectará el colector margen izquierda con la planta de tratamiento preliminar al riachuelo. Tres, construcción de la planta de tratamiento preliminar riachuelo, y por último, la realización de obras complementarias menores. Supervisión técnica, recabado de datos y diseño de ingeniería. Gestión ambiental, la ejecución del proyecto actualmente es llevado a cabo por el Ministerio de Economía y por Agua y Saneamientos Argentinas en carácter de su ejecutor. Las principales observaciones de este ejercicio auditado refieren a falencias en el control interno que fueron informadas de dignamente el auditado. Completitud de la información, lo que afectó los expedientes electrónicos de pagos generados por el sistema de gestión documental. Diferencias en la registración de retenciones impositivas que se indican en las aclaraciones del informe. No se realizaron adendas al convenio de préstamo que corresponde. Su subvaluación de inversiones y omisión de pasivos por 12.181.932 pesos por la falta de registración de las retenciones impositivas. Los fondos en pesos transferidos a las cuentas bancarias del proyecto, otros aportes AISA, están sobrevaluados por aplicación de errónea de tipo de cambio. En relación a los gastos de consultoría, como siempre vamos a pasar por sección, vemos que no se registran en este ejercicio auditado y en el acumulado son de un valor muy menor. Finalmente, la opinión para este ejercicio 2023 es favorable con salvedades que corresponden a los que acabo de referir. La comisión votó por unanimidad y pido la aprobación. Muy bien. Se pone a consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.4 es la actuación 171.2024. Agen, informes de revisión de los auditores independientes respecto de los estados financieros consolidados, condensados y separados condensados de periodo intermedio al 31 de marzo de 2024. Referidos al Banco de la Nación Argentina, elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos, que preside la licenciada de la Rosa y está para conocimiento. Bien. Se toma conocimiento, entonces, y pasamos al siguiente punto del orden del día. Muy bien. Punto 2.5 es la actuación 402.2023. Agen, informes respecto del Banco Central de la República Argentina, elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, de acuerdo al siguiente detalle. Informe del auditor independiente sobre los estados contables del Banco Central al 31 del 12 del 2023, memorando sobre el sistema de control interno contable de la misma entidad correspondiente al ejercicio 2023, con solicitud de reserva por referirse al funcionamiento del sistema de control interno y contable de la misma, e informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica el Banco Central para cumplir con las normas de la Unidad de Información Financiera en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiamiento del terrorismo, estados contables al 31 del 12 del 2023, y también aquí la solicitud de reserva en razón de tratarse de un informe exigido por la UIF y de las disposiciones legales y reglamentarias existentes referidas a la difusión de información sobre el lavado de activos de origen delictivo. Todo fue presentado ante el Colegio por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos que preside la licenciada de la Rosa y está para consideración. Muy bien, tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Gracias, Presidente. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Bien. El proyecto de informe sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina, al 31 de diciembre del 2023, presenta un dictamen de razonabilidad en todos sus aspectos significativos con respecto a la situación patrimonial del Banco al 31-12 del 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo y equivalentes de conformidad con el marco de información contable establecido en su manual de políticas contables. En párrafo de énfasis, sin modificar la opinión, se enfatiza la siguiente información contenida en las notas de los estados contables. La entidad presenta una significativa exposición en el activo ante, con el Estado Nacional, principalmente a través de adelantos transitorios y títulos públicos, dentro de los cuales se encuentran las letras intransferibles descritas en la nota 4.2.1.2.2 y en el pasivo, con el sector financiero que incluyen títulos emitidos por la entidad y obligaciones por operaciones de pase, detalladas en las notas 4.16 y 4.19 a los estados contables. Como se menciona en la nota 3.1, la entidad ha preparado sus estados contables, de conformidad con el marco de información contable establecido en su manual de políticas contables, cuya última modificación, conforme resolución del directorio 128.24, de abril del 24, en el marco del decreto 280.24, estableció adecuaciones en la evaluación de las letras intransferibles y otras letras del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses y de los adelantos transitorios al Gobierno Nacional a partir del cierre del ejercicio 2023, implicando un tratamiento diferencial respecto del criterio de exposición y medición sobre los ejercicios anteriores establecidos en la ley 27.541, que es esa ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, sancionada el 23 de diciembre del 2019, así como respecto a los balances semanales publicados por la entidad. El mencionado manual difiere de las normas contables profesionales vigentes. En la mencionada nota, la entidad ha identificado el efecto sobre los estados contables derivado de los diferentes criterios de medición y exposición. Hay un cambio en la medición, fundamentalmente, de las letras intransferibles, hecho por un decreto, que es un DNU. En nota 2.2 y 8.4, se escriben aspectos vinculados con el acuerdo stand-by que aprobó el FMI con fecha 20 de junio de 2018 a favor de la República Argentina y como asimismo del programa de facilidades extendidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI acordado durante el año 2022 para la cancelación del acuerdo stand-by celebrado en el 2018 y para su apoyo presupuestario. En las citadas notas se indican los desembolsos recibidos hasta la fecha del presente informe. Asimismo, durante los ejercicios 2023 y durante enero del 2024, se realizaron pagos en concepto de amortizaciones de capital por el acuerdo stand-by, así como el pago de intereses trimestrales por dicho acuerdo y por el programa de facilidades extendidas. Bien, no voy a exponer todo, pero en notas 2.8 y 4.21, los estados contables, se exponen las condiciones y el estado de situación del acuerdo bilateral de swap de monedas locales mantenido con el Banco Popular China. Asimismo, en nota 2.4, durante el 2023, el Banco Central de la República Argentina participó de operaciones de conversión de activos llevadas a cabo por el Ministerio de Economía, ingresando en cartera del Banco Central letras del Tesoro Nacional a descuento y bonos de la República Argentina en moneda dual. Bien, con respecto al balance general, vamos a remarcar lo siguiente, están valores constantes. Respecto al activo, el activo se incrementó en un 10% con relación al ejercicio previo, influenciado mayormente por el crecimiento en un 253% de los derechos por operaciones de pase conformados esencialmente por el ICC en pesos a recibir entregadas en pases pasivos. Asimismo, y estamos midiendo, obviamente, en valores constantes, con relación a las reservas internacionales, experimentó una reducción del 24% respecto del año anterior, y con respecto a los títulos públicos en cartera propia, registraron un leve incremento del 1% en relación al 2022. Los derechos por operaciones de pase, por su parte, experimentaron un marcado aumento del 253% con respecto al 2022, lo que se encuentra fundamentalmente explicado por el incremento en el total del ICC en pesos a recibir entregadas en pases pasivos. Por su parte, los adelantos transitorios al Gobierno Nacional disminuyeron en un 80% con respecto al año anterior. Y cabe mencionar que los adelantos vigentes al cierre del ejercicio anterior con vencimientos durante el presente ejercicio, fueron cancelados en los términos del artículo 20 de la Carta Orgánica en su totalidad al 31 de diciembre del 2023. Respecto del pasivo, registró un aumento del 18% con respecto al ejercicio anterior, y el ascenso se encuentra principalmente explicado por el impacto del incremento en las obligaciones por operaciones de pase, que crecieron 253%, y a pesar de la reducción registrada en la base monetaria y los títulos emitidos por el Banco Central respecto del ejercicio previo. Vamos a sintetizar. Los ítems de mayor relevancia en el pasivo son la base monetaria, los títulos emitidos por el Banco Central y las obligaciones por operaciones de pase. Respecto a la base monetaria, experimentó una caída del 41%, representando el 3.4% del Producto Bruto. En cuanto a los títulos emitidos por el Banco Central, el stock de los mismos, básicamente el ELIC, emitidas a los fines de su aplicación a la concertación de operaciones de pase, alcanzó un monto de 31.058.318 millones, registrando una leve disminución del 5% con respecto al año anterior y representando un 31.8% del pasivo total. Patrimonio neto. Patrimonio neto, positivo, aunque disminuyó en un 75% con relación al año 2022. Influyen en dicha disminución el importante aumento en el valor de las obligaciones por operaciones de pases dentro del pasivo. Estado de resultados. El resultado neto del ejercicio arrojó una pérdida de 4.336.883 millones en moneda constante, cayendo en 7.905.840 millones respecto del ejercicio anterior, resultando negativo, que se explica en gran medida, lo dijimos antes, por la adecuación en materia contable realizada por el directorio en el marco del decreto 280.24, que implicó ciertos ajustes en la evaluación de las letras intransferibles y otras del Tesoro Nacional y de los adelantos transitorios al Gobierno Nacional. Presidente, habiéndose tratado en comisión y solicitando las reservas de los dos informes, control interno y el informe siguiente, solicito la aprobación de los estados contables. Se pone a consideración, en realidad a votación, con las reservas solicitadas por la licenciada de la Rosa, se vota aprobado. Continuamos con el siguiente punto. El punto 2.6 es la actuación 338-2023-AGN, informe del auditor independiente respecto de los estados contables de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la licenciada de la Rosa y está para consideración. Licenciada de la Rosa, tiene la palabra. Sí, presidente. Lo apagó, ahora sí. Ahí estamos. Bien, la opinión sobre los estados contables que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivos correspondiente al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 11 y los anexos 1 a 5 de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, es razonable en todos sus aspectos significativos, con la salvedad que se expondrá a continuación. En los fundamentos de la opinión, se expone que si bien no se ve afectado el valor final del patrimonio neto, el estado de resultados contiene 17.025 millones a valores constantes correspondientes a transferencias recibidas del Estado Nacional que debieran exponerse en el estado de evolución del patrimonio neto, conforme al tratamiento establecido por las normas contables profesionales vigentes para las operaciones con los propietarios. Solicito la aprobación del proyecto de informe de Presidente. Se pone a consideración, se vota, ha aprobado el informe. Continuamos. El punto 27 es la actuación 295-2023-AGN, informe de revisión del auditor independiente respecto de los estados contables de periodos intermedios finalizados el 30 de junio de 2023 de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la Auditora de la Rosa y está para conocimiento. Bien, se toma conocimiento y se prosigue con el orden del día. El punto 28 es la actuación 448-2023-AGN, informe del auditor independiente respecto de los estados contables de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la licenciada de la Rosa y está para consideración. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, Presidente. La opinión sobre los estados contables que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2023, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa, incluidas en las notas 1 a 22 y los anexos 1 a 7 de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, es razonable en todos sus aspectos significativos, por lo cual solicito la aprobación del informe. Muy bien, se pone a consideración, se vota aprobado. Siguiente punto. El punto 2.9 es la actuación 339.2023 AGN, informe del auditor independiente respecto de los estados contables de fabricaciones militares, sociedad del estado, por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020. Fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero, el sector no financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector no Financiero, que preside la Auditora General de La Rosa y está para consideración. Muy bien, tiene la palabra la licenciada de La Rosa. Gracias, Presidente. La opinión sobre los estados contables que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 5 y anexos 1 a 5 de fabricaciones militares, sociedad del estado, razonable en todos sus aspectos significativos, con la salvedad que se pondrá a continuación. En los fundamentos de dicha opinión, se expone que nos evidencia un análisis de saldos por parte de la entidad de los saldos de los bienes de cambio y bienes de consumo, a efectos de determinar su valor recuperable y su eficiencia de las previsiones. Habiendo pasado por la comisión respectiva y aprobado por los auditores, solicito la aprobación del informe. Muy bien, se pone a consideración, se vota aprobado. Siguiente punto del orden del día, 2.10. Muy bien, el punto 2.10 es la actuación 432-2023-AGN, informe del auditor independiente respecto de los estados contables de la sociedad del estado Casa de Moneda, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector no Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión del Control del Sector no Financiero, que preside la licenciada de la Rosa y está para consideración. Muy bien, licenciada de la Rosa tiene la pregunta. Bien, gracias, Presidente. La opinión sobre los estados contables que comprenden el estado de situación patrimonial. Al 31 de diciembre de 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa, incluidas en las notas 1 a 15 y anexos 1 a 7 de Casa de la Moneda Sociedad del Estado, es razonable en todos sus aspectos significativos, con la salvedad que se expondrá a continuación. En los fundamentos de dicha opinión modificada, se expone que los estados contables no incluyen la consolidación de los negocios conjuntos con las UTE conformadas con Casa de la Moneda de Brasil y Casa de Moneda de Chile, según lo señalado en nota 6 y por los motivos detallados en nota 2.4. Habiéndose aprobado en la comisión respectiva, solicito la aprobación del presente informe. Se pone a consideración, entonces se vota. Aprobado. Continuamos. El punto 2.11 es la actuación 386.2021 AGN, informe sobre controles interno y contable de la Administración General de Puerto, Sociedad del Estado, referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, con solicitud de reserva por referirse al funcionamiento del sistema de control interno y contable de la entidad. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, que preside la licenciada de la Rosa, y está para consideración. Presidente, hago una aclaración, que es que los puntos 2.12 y 2.13 del orden del día se refieren también al mismo organismo, la Administración General de Puerto, por los periodos 2021 y 2022, respectivamente, también con solicitud de reserva respecto de los informes sobre controles interno y contable, y en el último caso se incluye también el informe sobre los estados contables finalizado de diciembre de 2022, sin pedido de reserva. Lo aclaro por si entienden que corresponde el tratamiento conjunto de los 3 puntos del orden del día. Licenciada La Rosa, si usted está de acuerdo, vamos a tratar los 3 puntos en conjunto. 2.11, 2.12 y 2.13. Presidente, el punto 2.11 y 2.12, voy a solicitar la aprobación, pero así como recién lo manifestó la Secretaria, se trata de informes sobre controles internos y contables, con lo cual hay una solicitud de reserva sobre los mismos. Solicito la aprobación, aunque no voy a dirigir la palabra, ni explicar el contenido. Bien, entonces los vamos a tratar los 3 en conjunto, los 3 puntos, el 2.11, 2.12 y 2.13, haciendo la salvedad y las reservas, que va a ser del 2.11 y el 2.12, es así. Tiene la palabra la licenciada La Rosa. Sí, perfecto, aunque en el 2.13... Es sin reserva. Tengo demasiados puntos que no me quiero confundir acá con el... Bueno, con el tema... A ver, los 2.11 y 2.12, es la reserva. Sí, señora. En el punto 2.13, sí tengo un estados contables al 31.12 del 2022 y la reserva sobre controles internos y contables. Entonces, sí voy a dirigir la palabra en el punto 2.13, respecto a los estados contables. Bueno, haga las aclaraciones todas juntas y las consideramos todas juntas. Bien. Entonces, la opinión sobre los estados contables que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 13 y anexos 1 a 7 de la Administración General de Puerto Sociedad del Estado, es razonable en todos sus aspectos significativos con la salvedad que se expondrá a continuación. En los fundamentos de dicha opinión modificada, se expone que, de acuerdo con la nota 4.5 de los estados contables, no se ha concluido con la registración de las obras permanentes ejecutadas por los permisionarios. Ahí sí solicito, entonces, la aprobación de los informes correspondientes. Bien, entonces vamos a considerar los puntos 2.11, 2.12 con las reservas solicitadas y el punto 2.13 con las salvedades que usted hizo. Es así, los votamos en conjunto, se ponen a consideración, se votan, quedan aprobados. Siguiente punto. El punto 2.14 es la actuación 452.2022 AGN, referida a la certificación de las transferencias de fondos del Estado Nacional Aerolíneas Argentinas S.A. en concepto de aportes de capital según nota de solicitud de fondos 11.2022 de noviembre de 2022 de Aerolíneas Argentinas dirigida al Ministerio de Transporte. Fue producida por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la licenciada de La Rosa y está para conocimiento. Bien, se toma conocimiento y continuamos con el orden del día. El punto 3 es control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. El punto 3.1, actuación 323.2018 AGN, examen especial referido al impacto de la ley de reparación histórica de jubilados y pensionados a la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS. En el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Periodo auditado, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2019. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el Auditor Fernández y está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Bien, tiene la palabra el doctor Fernández para este punto. Gracias, Presidente y auditores. En este punto ponemos a consideración el informe que trata el impacto de la ley de reparación histórica de jubilados y pensionados a la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS. Voy a realizar una exposición especial debido a las demoras que tuvo este proyecto desde su inicio hasta su finalización y paso a referir. Este examen especial tenía un interesante objetivo que es el de evaluar el impacto de la ley de reparación histórica de la gestión del Fondo de Sustentabilidad para el periodo 2016-2019. Teniendo en cuenta que el financiamiento de esta reparación se apoyó en los fondos originados por el producido del sinceramiento fiscal del entonces Presidente Macri. En primer lugar, resaltar que la Comisión aprobó la planificación realizada en tiempo y forma en junio del 2020. Hasta acá veníamos bien. Si bien es cierto que pasó la pandemia, a partir de allí pasaron cuatro años de tareas de ejecución del proyecto sin avances sustantivos registrados en el SICA, el sistema que todos conocemos. Más aún, con la eliminación de una línea de auditoría para simplificar los pasos oportunamente planificados. Concretamente, desde la aprobación de la planificación de este examen especial, la ejecución les llevó casi tres años. Obviamente, un desatino. Otro dato importante, un año y medio más estuvo este borrador de informe en el Departamento entre idas y vueltas de redacción y revisión, hasta llegar a este punto. En la Comisión tuvimos la prudencia de cumplir con nuestras normas internas y, obviamente, la paciencia de esperar, enviando el borrador al auditado para su descargo. Una vez recibido la demora en el análisis del descargo, superó todos los límites. Cuando el Departamento se tomó otro tiempo más, hasta llegar a este tratamiento. Creo que es momento oportuno de llamar la atención sobre la manera de trabajar como estamos trabajando esta institución, la GENE. Atento a la necesidad de emitir informes y generar productos que sean oportunos y de calidad. Obviamente, aún en el mejor de los casos, un buen informe. Si se llega cuatro años más tarde, perdió oportunidad. Más teniendo en cuenta que ya existen otros informes aprobados sobre la misma materia. Sobre esta misma materia. Aquí quiero señalar que la GENE tuvo varias oportunidades de opinar en este tiempo en este tiempo, sobre la gestión del fondo y sobre la denominada reparición histórica. Ya hemos aprobado varios informes, cinco en total, en este colegio. Que fueron presentados por la comisión a cargo de mi querida colega auditora, la licenciada Graciela de la Rosa. Uno de ellos lo aprobamos en diciembre del 2022, referido a juicios por ENDE que se había trabajado sobre la base de datos que debió ser solicitado por el Departamento para realizar este informe. Y esto me llama la atención a reflexionar sobre varias cosas. Entre ellas, voy a proponer tratar en este Colegio de Auditores Generales. Primero, la necesidad de replantear el uso del SICA. Donde vemos que existen demoras en la carga de información y mucha discrepancia de la información cargada respecto en la realidad de los proyectos. A veces nos quejamos, como cuando hablamos con el doctor, que en el Poder Ejecutivo no nos dan la información. Bueno, empecemos a vernos los ojos, primero en los ojos nuestros, ¿no? Porque la verdad me da bastante vergüenza. Segundo, el acceso a las diferentes etapas del SICA por parte de las comisiones debería ser habilitado para monitorear todo el acceso de auditoría. No solamente una parte, ahí necesitamos trabajar urgente. Tercero, en los casos de proyectos que abordan la misma materia, objeto de auditoría o un periodo idéntico, deberíamos trabajar en optimizar los periodos de información al auditado. Sacando al máximo provecho de la comunicación. Y así evitar demoras innecesarias y duplicaciones en las solicitudes. Cuarta, es importante recordar que la información provista por el auditado se pone a disposición de la Auditoría General de la Nación. Y por tanto, le pertenece a la institución y no a las áreas específicas de cada, o a los auditores que se creen dueños de los papeles. No, no. Los dueños de los papeles es la Auditoría General de la Nación. Queda claro, ¿no? Más o menos como lo estoy diciendo, ¿no? Pero si se entiende, bueno, muy bien. Quinto, cuestión seminar sucede con los papeles de trabajo, deben ser homogéneos. Entonces, bueno, esto está. Entiendo, presidente, colegas auditores, que no es necesariamente el caso, pero sí la ocasión para reflexionar sobre la necesidad de terminar de una vez por todas con este concepto de islas. Porque acá cada gerencia es una isla. Entonces, yo estoy en un ministerio y me vienen de cinco lugares distintos de la auditoría y me piden la misma información. Eso es una falta de respeto. El ministro, la verdad, es para reírse. Cualquier autoridad se empieza a reír. Me están pidiendo oficinas, en vez de compartir la información. ¿Qué se observa en cada gerencia? Y departamento, cuando abordan un objeto similar de auditoría o un periodo idéntico. Tenemos casos donde no se comparten la información ni siquiera dentro del mismo departamento. Esta situación que redunda en pérdida de tiempo, de trabajo valioso y también de eficiencia en toda la casa, cuestión que nos viene preocupando cuando discutimos el cumplimiento del plan anual. Que lo está viviendo en carne propia. Finalmente, para no tomar más de sus tiempos, quiero poner en consideración de este colegio el envío de este proyecto a auditoría interna para su control de calidad. De manera que se determine cuál ha sido el motivo de las demoras en el proceso de ejecución, promover las lecciones aprendidas, ajustar debidamente los procedimientos de trabajo y los tiempos para que tal situación no vuelva a ocurrir. Dicho esto, estimados colegas, voy a solicitarles que me acompañen en dar por tratado el proyecto, no aprobarlo, no lo quiero aprobar, y enviarlo a la auditoría interna. Bueno, total, ya que se lo demoraron tanto, alguien lo cajoneó, algo hubo extraño. Esperar un buen informe que me venga, quiero después aprobar un informe como corresponde. Para su evaluación y dictamen. Además, solicitar toda mi exposición, las readecuaciones del SICA y las capacitaciones al personal para que, como ya dije, esto no ocurra nuevamente. Muchísimas gracias, Presidente. Bueno, entonces, su propuesta, auditor, es mandarlo el informe a auditoría interna. Bueno, exactamente. Bien, y volver a considerarlo cuando tengamos el informe de auditoría. Exactamente. Muy bien. Y también las readecuaciones del SICA. Exactamente. Y lo que usted pidió de la doctora. Las capacitaciones al personal, y bueno, para que no pasen estas cosas. Muy bien. Y que los papeles se compartan. Porque, perdón, hubiera llamado a la doctora de la Rosa, y tenía todos los papeles que estaba pidiendo este señor. Muy bien. ¿Qué comparte? Hay que saber compartir. Bueno. Muy bien. Se pone a consideración, entonces, el... Y ojo que estoy hablando de una comisión que yo estoy a cargo. Me hago responsable. Ya tomé lo que tuve que hacer. Ya todos lo sabrán. Quedó muy claro el planteo. Acá están las pruebitas. Ponemos, entonces, en consideración el pase del expediente a la unidad de auditoría interna. Se vota aprobado. Siguiente punto. El punto 3.2 es la actuación 231-2022-AGN, informe de auditoría, llevado a cabo en el ámbito de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, doctor Carlos Malbrán, el Anlis Malbrán, que tuvo por objeto la gestión para la prevención, mitigación y alertas destinadas a la reducción de riesgo de desastres, periodo auditado del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. Fue elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, que preside la licenciada de la Rosa, y está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Bien, tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, gracias, Presidente. Hay acuerdo entre todos los auditores de tratamiento de esta auditoría en el próximo colegio. Pasamos al expediente al orden del día del próximo reunión de colegio. Se vota aprobado. Continuamos en el orden. El punto 4, convenios. Punto 4.1, actuación 87-2024-AGN, referido a convenio celebrado entre la entidad binacional Yacyretá y la AGN, para la auditoría de los estados financieros por el periodo semestral al 30 de junio de 2023, y por el ejercicio finalizado el 31 del 12 del 2023. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, que preside la Auditoría de la Rosa, para conocimiento. Bueno, se toma conocimiento entonces, y ahora pasamos a los asuntos ingresados sobre tabla. Exacto. Gracias, Presidente. En primer lugar, tenemos como punto 5 la nota número 152-2024-AG, Auditora General número 6, que es el proyecto de resolución de excepción de cumplimiento de lo previsto en los artículos 22 y 23 de la resolución 7702-AGN, y otorgamiento de nuevo plazo de vista al auditado para realizar su descargo en el proyecto de informe políticas implementadas para el logro de las metas del ODS-1 y mitigación del impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género. Fue presentado por la Auditora General Licenciada de la Rosa y está para consideración. Licenciada, si a usted le parece, por presidencia, voy a pedirle al organismo auditado su vista en el plazo considerable para poder llegar a los tiempos que necesita ser presentado el informe. ¿Está de acuerdo? Sí, perfecto, Presidente, y les agradezco a todos los auditores. Bueno, seguimos entonces. El último punto es el número 6, que contiene los asuntos ingresados desde la Comisión Administradora, que están para consideración y para conocimiento según corresponde. Bien, se pone entonces a consideración los temas ingresados desde la Comisión Administradora, en consideración los que correspondan para aprobar, y en conocimiento los que correspondan conocer. Se pone a votación, se vota aprobado. Bueno, no hay más asuntos que tratar, lo que sí vamos a fijar que la próxima sesión de colegio del mes de septiembre sean los días 11 y 20 de septiembre, miércoles 11 y viernes 20 de septiembre a las 12 horas en este salón. Si están de acuerdo, se vota aprobado. Muchas gracias a todos y queda levantada la sesión.